Es el número para que te vayas a bailar, una cumbia con mucho sabor, sabroso Con la mano arriba, con la mano arriba, vamos a bailar, sabroso Con la mano arriba, con la mano arriba, vamos a bailar, vamos a gozar Hoy es anochecita, sabroso Cumbia, cumbia, huevaje, 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 ya nos acompañaremos allá Y Susanita, sabroso Cumbia, huevaje, 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 cumbia, sabrosita Todos los homies y brasilocos ¡Cambinitas el gallo! ¡Cambinitas y la gloria! Todos los brasilocos Hoy con el más precioso ¡El más precioso! ¡Sabroso la cumbia! ¡Cumbia! ¡Y sabroso la cocina los que están bailando! ¡Ayúdenme con las manos arriba, 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 arriba! Con la mano arriba, con la mano arriba, vamos a bailar, con la mano arriba ¡Sabroso la cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Con los sabrosis ahora bailar! ¡El más precioso son algo que usted no debe olvidar! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia sabrosita! ¡Sabroso! ¡Cumbia para bailar hoy esa nochecita! ¡Fuerza! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia! ¡Arobal el chato ya presente! ¡Y toda la villa es de San Juan! ¡Sabroso la cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia! Es el Robert Colombia ya presente Marilu Moreno Cristina Moreno Sabrosa Azavillas de San Juan Cumbia sabrosita Vamos a bailar con la mano real Para el chino Loco Y toda la chalquiza Cumbia Cumbia para el cuate Arriba para el cuate Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba el cuate Arriba, arriba, arriba Que se alucina el cuate Sabrosa la cumbia para el cuate Cumbia sabrosita Vamos a bailar esa noche Ritóricos de chafalita Todos los que están bailando La mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Qué más precioso Ritóricos de chца Ritóricos de ch체�urrita A ver el затécnico por favor levante Levante de aquel lado A ver, el satélico, por favor, levante Levante de aquel lado para que no se vayan los medios Comencemos con algo que usted no debe olvidar ¡Vamos a ver el César! ¡Oye, esa nochecita! ¡Ese César, César, César! ¡No pare la cumbia, poco cumbia! ¡No pare la cumbia, poco cumbia! ¡Cumbia, César, César! ¡Esa nochecidad cumbia ya grabando! ¡Ciudad Cumbia, TV! ¡Pasa el doctor! ¡Caparte, amigo, madrita el cuate! ¡Ese lo traje desde Puebla! ¡Ha salido con la foto! Cumbiando el Bajío Ciudad Cumbia, TV